Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Cuál es la importancia de la atención al presente? Que funciona. Al no identificarme con las reacciones del pensamiento, se produce un estado de coherencia y sosiego con amplios beneficios para mi bienestar, salud personal y social. ¿Cómo plantear la responsabilidad con mi propia vida? La falta de atención a mí mismo me lleva a ignorarme, a estar ausente, pues al vivir divagando, mi vida me pasa desapercibida y esto me lleva a la ansiedad o a la depresión. Prestarme atención me hace sentirme viva. Prestarme atención me lleva a habitar mi vida y esto me produce sosiego. Por ello, me propongo practicar la atención al presente y hacerlo con alegría y agradecimiento por la salud que nos proporciona. A tener en cuenta. Si me descubro distraído, no me disgusto por ello. Me congratulo por haber caído en cuenta. La atención al presente es un recurso natural de coste cero al alcance de todo el mundo y que puede contribuir a la salud de todos. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente e inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora.